No hay palabras, ni de re... Vamos a hacer... La asesina. Runaway, runaway, runaway. Con esa bici todavía no la he hecho, esa bajada. Let's go up and out of the living dead town and let it go. Let it go. This is a change and our love ain't cold. Oh, feed the flame cause we can. I'm waiting on you again. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está súper escondida Después del pozo este que tiene 380 metros de profundidad Es una bestialidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Charrillas Charrillas Estallada de importante Oh, ya, ya Tú solita te matas Pensando que tengo Gatas de más Ya está muy... Dios, qué bonito Dios, ¿no? Qué bonito el contraste del Azul con el naranja, ¿no? Oserá el filtro de mis gafas YZUN Oh, Dada Dada, monta, Dada Qué espectacular Aconte a la belleza Oh, Dada 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 Hace mucho tiempo le hago casco al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Quererme partan dos Asi Se salió al al afford Vaya sin frenos Ni pierda el control ¡Ay! Mis piernas Y sólo mírame Con esos ojitos lindos Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí El barrio lo oscuro, ni me despedí Dios no te busque, no, chocamos en el trayecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que tú, estupecito Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso he vuelto a enmarcer Con esos ojitos lindos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna cerquita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Yo quiero regalarte girasoles Y para la playa y buscarte caracoles Ay, no, eso no es, la de antes Me he equivocado Que la otra iba en montaña Leal, no, eso es tu respuesta Es que hoy solo me he encontrado con chicas Buena señal Cuando estoy encima de ti, de ti Baby, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nada aquí Solamente tú y yo Antes de que salga sal, empieza el acelerador Vaya siempre a nos y pierda el control Voy acariciándonos Y solo mírame con esos ojitos lindos Y con eso yo estoy bien